Muchas gracias, Feliciano. Muchas gracias a la asistencia cultural de la Alanda y muchas gracias también a Julio. Ya hemos compartido algunos actos ya culturales y algunas presentaciones, en especial de su libro sobre las leyes de Indias. Ha salido la palabra antes genocidio, hablando un poco de lo que fue la conquista de América, la presencia de los españoles en América. Yo quisiera hacerles dos preguntas a todos los que están aquí. ¿Alguien había oído hablar de las leyes de Indias y conocía lo que eran las leyes de Indias? ¿Usted? ¿Alguien más? ¿Puede levantar la mano? Es que aquí somos muy instruidos. Lo sé, lo sé. Aún así, ¿quién ha oído hablar del genocidio español en América? Todos. Todos. Y como ustedes, todo el mundo. Aquí aparecen los dos elementos fundamentales cuando se nos propuso hablar de deshispanización, que es una palabra que no sé si existe, pero que sí que se entiende, y leyenda negra. Hay por un lado el mito y por otro lado está también el tabú. Hay un elemento tabú en todo esto, un elemento que se pretende o se incita a no conocer, como pueden ser, las leyes de Indias, que es una realidad objetiva y una realidad interesante también de nuestro pasado, interesante también para los juristas. Y por otro lado está el elemento mito, que sería el genocidio español en las Américas, en las Indias, cuando realmente, desde un punto de vista académico, ningún académico serio defiende, como bien ha explicado en definición, lo que es un genocidio, que allí hubo realmente un genocidio, por varios motivos objetivos que después hablaremos, ¿no? Y que son fácilmente comprobables, como la comparativa de población indígena en el momento en que España abandona o es expulsada de sus dominios americanos en América. En el caso mexicano, por ejemplo, el porcentaje de indígena en América en torno a 1821, estaríamos hablando de un 80% de población indígena en la nueva España, en el México en el momento de su independencia, mientras que ahora dudo que llegue al 20%, creo que ronda más sobre el 10% de población indígena. O sea, hay un cambio significativo. Hay también una frase muy conocida, sobre todo entre los historiadores americanos, que es que la conquista de las Américas la hicieron los indios y la independencia a los españoles. Y en parte, cuantitativamente es así. Se celebra precisamente este año la caída de México-Tenochtitlán, que fue, si no recuerdo mal, el 13 de agosto. La mayor parte del ejército que conquista y expulsa y vence a los mexicas, que se llamaban realmente así, a los aztecas, era también indígena. Eran tlaxcatecas, eran de huoxocingo, eran de diferentes pueblos. En realidad eran, dicen las crónicas, yo creo que es una cifra exagerada, pero dicen las crónicas que 100.000, mientras que las tropas españolas de Cortés apenas llegaban a los 800 hombres. Volviendo otra vez al relato de lo que sería la deshispanización y la leyenda negra, recuperamos de dónde viene y dónde nace la leyenda negra. La leyenda negra nace en un contexto, en el siglo XVI, en que España es la primera potencia mundial. La monarquía española está extendida por todo el mundo y, en especial, por toda Europa. Y es en Italia donde nace esta leyenda negra. Y es una leyenda con unos objetivos políticos, que pretende desacreditar a los reyes de España, con el objetivo de debilitar a España y de conseguir, en el caso de Italia, separaciones. En el caso de Flandes, donde allí se haría más importante, más racional, mucho más organizada, con imprentas, con una buena campaña de lo que hoy diríamos marketing o publicidad, nacería en Holanda también en un contexto de la guerra de 80 años. Una guerra civil que fue, en realidad, entre los flamencos católicos y los flamencos protestantes, en el que el monarca español defendía los intereses de los flamencos católicos. Entonces, entramos en un elemento, un elemento antiguo, que se utiliza como herramienta política para desacreditar a la monarquía española. ¿Qué es lo curioso? Y aquí es donde hablamos de deshispanización. Que una vez caído o destruida el imperio de la monarquía española, perdidas todas sus posesiones, aún así, el tema de la leyenda negra perdura y perdura dentro de España. Ahora también surge, que hablaremos también del tema mexicano, surge en México, surge también en Perú, en un contexto donde el elemento del enemigo externo siempre ha venido muy bien para desviar la atención sobre la mala gestión o sobre las dudas sobre la gestión propia a la hora de ser presidente de una república. Y es un elemento fácil. De hecho, como está tan extendido el tema de que los españoles somos el único ser del mundo al cual se le puede despreciar tranquilamente, porque no está mal visto. Si usted desprecia a los judíos, está mal visto. Y está bien que esté mal visto. Si usted desprecia a cualquier otro colectivo humano, está mal visto, pero parece ser que si desprecia a los españoles, esto sí que son una cosa aparte. Y en parte esto pasa porque los españoles somos los primeros que potenciamos esta misma leyenda negra. No solamente lo que sería, en el caso mío como catalán, los gobiernos o los territorios periféricos de España, sino muchas veces, yo me muevo en el mundo del comercio y tengo amigos que son de la roda. Por ejemplo, yo vendo pintura y en la roda hay muchas fábricas de pintura. Pues he tenido discusiones con un chico de la roda que estaba convencido de que sí que es un genocidio, de que los españoles somos cosa aparte, de que somos lo peor. Hemos de ser conscientes de que ya hemos asumido, y esto es el primer problema, hemos asumido como cierto todo aquello que durante siglos y siglos y siglos se ha ido diciendo de los españoles. Entonces, los españoles no somos ni peor ni mejor que nadie. Eso supongo que lo entendemos todos. Y a partir de ahí, el proceso para evitar la deshispanización, que siempre tiene un objetivo político de una causa o de otra, siempre viene bien a alguien el continuar potenciando este proceso de deshispanización, viene apoyado por una leyenda negra y lo que considero que hace este libro, y lo que considero que también hacemos nosotros desde nuestra Asociación Historiadores de Cataluña, es desde la ciencia histórica, desde intentar ser objetivos, transmitir y dar a conocer aquellos elementos que pueden poner en duda esta leyenda negra. Este libro es un elemento que puede poner en duda esta leyenda negra, y además es un elemento que se podrá discutir si las leyes de India tuvieron un mayor o menor alcance, pero no se puede discutir que durante siglos la monarquía hispánica legisló a diferencia, como también se explica en el libro, de otros estados, legisló en favor de los indígenas y en beneficio de los indígenas. Y que además, como también explica ese libro, sí que tuvo consecuencias. Ha explicado un ejemplo paradigmático. El mismísimo hermano del conquistador del Perú acabó ejecutado por el rey porque se sobrepasó en el trato con los indígenas y no quiso obedecer las leyes de India. Y el tema de los juicios de residencia pasaba a todo el mundo, hasta los virreyes. No se liberaba nadie. Hace poco hicimos en Historiados de Cataluña un ciclo de conferencias que pueden seguir en YouTube, pueden buscar Historiados de Cataluña y poner suscribirse, ya podrán ver todos nuestros vídeos, que reunimos una serie de historiadores que son especialistas en el tema, catedráticos sobre todo de la Universidad de Barcelona, de la Antónoma de Barcelona, Universidad de Lérida, hablando de los virreyes catalanes en el Perú, que hubo unos pocos. Y como todos tuvieron que pasar por los juicios de residencia, uno con mucha razón y el otro con muy poca, pero tenían que pasar por fuerza y se ponía además un engorro personal importante. Estaremos hablando de estos elementos. Por un lado, el tabú. Yo creo que hemos de empezar a dejar o a poner en duda todo aquello que se dice o todo aquello que asumimos como cierto de nuestro pasado como españoles, pensando también que esto se ha generado y esto se ha comunicado, se ha transmitido con la intención de, sobre todo, en la primera fase, la destrucción de lo que era la monarquía española de los siglos XVI y XVII como primera superpotencia y después ya, llegados a este punto, la destrucción de España tal y como la conocemos ahora. En el momento que estamos viviendo en España hay elementos periféricos, como decíamos, pero también elementos dentro de la política española que les va bien esta imagen negativa de España pues para transformar a España según ellos queda conveniente. Se utiliza por esta doble vertiente, por una destruir para reconstruir y por la otra destruir para separar. Serían estos dos modelos. Ahora ha entrado un poco lo que hacemos nosotros desde la asociación. No he traído el libro La piel de todos, es un libro que publiqué en el año XVIII en conmemoración del 40 aniversario de la Constitución española y creí que era importante que un catalán hablara de lo positivo o lo interesante de la historia española desde el siglo XV hasta la Constitución del 78, entendiendo la Constitución del 78 como un elemento en que rompe una dinámica que había llevado España durante los últimos 200 años, una dinámica autodestructiva, una dinámica de desencuentro, de pérdida, porque en aquella época se entendió como pérdida de parte del territorio nacional, la separación de las repúblicas americanas. Nace en un momento en el que la monarquía con la invasión napoleónica se va al traste donde se hace la tercera constitución moderna de la historia y es una constitución que se entiende y se enseña en las escuelas como constitución española, la PEPA, la constitución de Cádiz. Pero realmente es una constitución donde se hablaba de los españoles de uno y otro hemisferio y donde muchos de los diputados que participaron en la elaboración de estos textos constitucionales que eran textos modernos, democráticos, eran también diputados de Ecuador, diputados de México, diputados del Perú y diputados de lo que ahora son las repúblicas americanas. Y eso se va al traste tanto en América por las independencias como en España por la reacción al llegar Fernando VII que se carga esta constitución de Cádiz. A partir de ahí se generan dos siglos de guerras civiles, de decadencia económica, decadencia social, decadencia política, que después de la guerra civil, que sería el punto más bajo, el punto donde los españoles ya acaban de destrozarse unos a otros, después de una dictadura por fin se encuentra una fórmula en la que las dos Españas famosas se entienden y a partir de ahí el marco, aun con los defectos que los hay y que estamos padeciendo hoy en día, se crea un marco estable, un marco de prosperidad, un marco de gran crecimiento económico, de estabilidad social, etc. Y ya acabando con el tema de historiadores o lo que estamos haciendo de historiadores de Cataluña es precisamente esto, en el año 17 montamos una asociación de historiadores porque también habíamos llegado a un extremo de decadencia del prestigio de la historiografía catalana que estaba por los suelos, por la aparición ya de gente no historiadora, que son aquellos que estaban diciendo que Colón era catalán, de que Santa Teresa era catalana, que todo el mundo prácticamente, que Hernán Cortés era catalán. Eso es lo que dicen, sí. El puerto de Palos, en Cataluña, hay un pueblo que se llama Pals, que no tiene puerto, pero ellos dicen que salió de Pals. A ver, de frikis de estos es normal, hay en todo el mundo. El problema es que le hacen caso. Es que el ayuntamiento de Pals, que es de Esquerra Republicana, y el presidente de Esquerra Republicana es o era profesor titular de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona, celebra todos los años la salida de Colón del puerto de Palos. Leonardo da Vinci dicen que era Leonardo de Vic. Y lo peor de todo es que hicieron un reportaje en TV3 que creo que costó 80.000 euros, reportaje en TV3 80.000 euros, donde demostraban que Leonardo da Vinci era de Vic porque la Mona Lisa lo que tiene detrás son las montañas de Montserrat. Y hicieron un reportaje de 30 minutos. O sea, el problema no es que existan señores que digan tonterías. El problema es de que desde el poder les apoyan, desde el poder les dan dinero, que la televisión catalana, que son 370 millones de euros de presupuesto al año, les den cancha y les hagan un documental como si fuera cosa seria. Este es el problema. Han llegado a un extremo de manipulación de la historia que viene haciéndolo desde hace muchísimos años. Muchísimos años. Que hemos dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado y vamos a intentar. Ya les aseguro que aquí a nosotros no nos dan ni 80.000 euros, ni 800 euros, ni 8 euros. Aquí no tenemos ningún tipo de ayuda pública, cero, absoluto, de ningún. Y he estado con presidentes del gobierno. Ya les aseguro, pero así como ellos les dan todo, a nosotros nos dan nada. Pero lo único que tenemos es un grupo de gente muy preparada. Un grupo de gente muy preparada y que además son gente de mucho prestigio académico y que venimos trabajando desde el año 2017. Primero haciendo libros muy modestos, libros corales, donde participa gente que es, como Ricardo García de Cárcel, por ejemplo, que es Premio Nacional de Historia. Un vídeo que hemos hecho hace muy poquito, que está en YouTube, que lo pueden ver. Es media hora también, como el de TV3 de Leonardo de Vic, pero ya notarán cierta diferencia cuando lo puedan ver. Pero habla de la diada, de la guerra a sucesión en Cataluña, el porqué de la fiesta, de dónde viene la fiesta, los orígenes. Yo creo que les va a sorprender y mucho. Esta idea que nos ha venido de la diada no la han hecho los de Nueva Historia, la han hecho los historiadores serios. Y los historiadores serios que desde los años 50 han venido construyendo también un relato independentista y nacionalista en Cataluña. Y que se han puesto al servicio de una causa, que esta causa es la independencia de Cataluña. Y también se apoyan de esta leyenda negra. Una asociación cuyo presidente era en el año 2007 el señor Oriol Junqueras. Aún no era un señor conocido. Oriol Junqueras. Oriol Junqueras era el presidente. Yo conocí un poquito del tema de la batalla de Lérida en 1707. Era el aniversario de la batalla de Lérida. Me llamaron para dar conferencias con este grupo. Y bueno, y cada uno daba una charla. El sistema era como este. Todo pagado. O sea, ustedes no tenían que pagarla. Aquí te invitabas, ibas ahí a la brava, íbamos por los pueblos. Dábamos la charla y aquello te lo cubría todo a la fundación. El señor sociolingüista, entre otras cosas, dijo muchas lindezas, dijo lo siguiente. Que el español estaba genéticamente incapacitado para vivir en democracia. Y esto es lo que iban diciendo en sus conferencias cuando se arrancan por los pueblos, iban haciendo sus bolos, que normalmente organizan los ayuntamientos o organizan las fundaciones culturales de los pueblos. Y llevan haciéndolo, porque esto Omnium supongo que sabrán que existe desde el año 64, llevan haciéndolo desde época del franquismo. Pero no es una cosa nueva. Esto se va trabajando desde hace mucho tiempo. Te vienen y te cuentan esto, y te cuenta esto. Gente que se supone que viene de un mundo universitario, que es ser y que es formal, la gente se lo cree, lo da como cierto. Y así se va construyendo esta gente, estas ideas, lo que está pasando en Cataluña no se explica si no te meten la mala leche en el cuerpo. Y con esto ya acabo. Quiero invitarles a una reflexión. Cuando alguien pretende, ante un colectivo, el que sea, meter cizaña, lo que hace es buscar las diferencias. Hay una manera de enfocar la cosa. Cuando empiezan a transmitir ideas en negativo, cuando empiezan a transmitir mensajes para buscar el enfrentamiento, es que buscan precisamente esto. El enfrentamiento, el conflicto, la ruptura. Esto es una manera de ver las cosas. Eso que está pasando en mi pueblo y lo que buscan cuando van a dar conferencias. Buscan elementos de enfrentamiento entre las gentes. Y hay toda una manera de ver las cosas, ver aquello que nos une. Pues aquí la idea es buscar hacer amigos. Yo con Julio llevo colaborando en una construcción de una idea. Ideal significa cómo podemos buscar más amigos en el mundo. La manera más sencilla es mediante la lengua. Por el simple hecho de que si yo hablo con Julio o hablo con estos señores que son mexicanos, nos entenderemos. Y a partir de que nos podemos comunicar qué podemos hacer para todos ayudarnos entre todos y hacer cosas en positivo entre todos. Y esta es la manera en que se tiene que actuar y es la manera en que tenemos que empezar a afrontar las cosas en España. La primera, dejarnos de tonterías, de que si leyendas negras, de que si puñetas por el estilo. Olvidémoslo. Son elementos para buscar entre nosotros la desunión y la cizaña. Eso no aporta nada. A nadie, en realidad. ¿Qué ganamos con ello? Vamos a buscar, y en un mundo globalizado, qué nos hace parecidos. ¿Qué podemos hacer si somos muchos más de los que somos? ¿Qué podemos hacer siempre respetándonos todos? ¿Qué vías de encuentro, qué vías de colaboración podemos encontrar? Y ahí está la clave de las cosas. Por eso en el grupo donde estamos, con Julio, y es una iniciativa de Julio, somos participantes de todo el mundo hispano. Hay alguno presente aquí también. ¿Por qué ha sido tan fácil montar un grupo? Primero, las redes sociales, y esta es la maravilla que nos ha dado la tecnología, y gracias a una lengua que nos entendemos y es una lengua común, podemos llegar a grandes cosas. Ahora estamos trabajando en esta línea. Y yo creo que es el futuro. Y para ir a este futuro, y ya acabo, lo que se ha de hacer es dejarnos de leyendas negras, dejarnos de todo lo que sea destruir, deshispanizar o desloque sea, y ir a construir a partir de ahora. Muchas gracias por su paciencia. Y aquí tienen los libros también, por si les interesa conocer un poco más. Muchas gracias.